saludos amigas saludos amigos de entrada debo decirles que sé que a muchos de ustedes les extraña el titular con que titulamos valga la redundancia este conversatorio con ustedes pero les voy a pedir de favor que hagan su comentario por lo menos y en lo que meten de acuerdo tiene su derecho también les voy a rogar que no me encasillen porque muchas veces muchas veces no quiero por ejemplo favorecer a nadie con lo que voy a decir porque a mí mismo algunas cosas de las que voy a conversar de las que voy a decir me duelen me duelen algunas cosas decirlas pero como ustedes saben en política más que con el corazón debemos hacerla y pensarla con el cerebro la política no se hizo para el corazón y el cerebro el único que está capacitado para razonar y ver los resultados finales de las actividades cual sea pero en la política más y es que señores miren por ejemplo si a danilo medina no lo enfrenta digamos que un frente electoral un grupo opositor compuesto por todos los partidos que no lo apoyan a él naturalmente pues son 35 partidos partidos y movimientos que tenemos si no hay un frente electoral para el 2020 tendremos más danilo porque él está en reelección como están todos sus ministros ojalá ojalá yo me equivoque y ustedes se equivoquen también pero todo lo que estamos viendo es que hay una relación montada y con el blindaje que esta vez tiene el señor presidente que lo inició leonel fernández justicia senado y todos los poderes suprema corte ministerio público porque son los presidentes que lo nombran una defesión eso aducen que en estados unidos lo hacen pero allí se respetan las instituciones lamentablemente aquí no entonces con este blindaje que tiene el señor presidente danilo medina no hay pero que valga leonel por un lado aplatado prm aplatado que son digamos quienes le están haciendo oposición leonel maquetodo oigan esto oigan esto y no quiero favorecer a nadie como le digo si por lo que yo personalmente abogo es por un frente electoral y como ustedes saben lo he dicho muchas veces yo no voté en las elecciones pasadas y dudo mucho que lo hagan esta porque a votar mi voto no yo no voto más más un voto yo salí de la trampa porque muchas veces cuando me refiero en estos términos me han dicho no don que usted no puede decir eso a los jóvenes que se yo señores pero la experiencia no me no me deja otra opción los más jóvenes no vivieron la época del gacetazo electoral cuando el partido revolucionario dominicano en 1978 barrió con balaguero porque el pueblo se decidió a salir de balaguero los guardia en la fila con una pañoleta roja en los fusiles y la gente nada más hacía esto PRD, PRD y ellos lo saben el pueblo salió a salir de balaguero ¿entienden? ¿saben qué sucedió? aún habiendo barrido porque los senadores y diputados eran por arrastre del presidente en esa ocasión al PRD lo despojaron de cuatro senadores mediante el gacetazo Vincho Castillo jugó un papel muy preponderante entre la Junta y Vincho fue a cuatro senadores al PRD veinticinco, veintiséis diputados entonces mi pregunta es ¿de qué le vale a usted salir a votar por un senador de su demarcación o un diputado para que a la postre sea por un acuerdo allá arriba y la Junta que embauquen su voto por la debilidad que tenemos aquí y la falta de sanción para esa cosa ¿sabe? que aquí todo se hace todo pasa y nada pasa lamentablemente entonces volviendo al tema del blindaje del señor presidente solo un frente electoral pero no un frente electoral compartidito que nos saca un 1% no tenemos que buscar por lo menos eh quienes puedan sumar esas fuerzas y y salir de Danilo Medina es normal ahí hay personas que ya pasaron por el estado Leónel Fernández y Polito Magia que uno sabe para qué van pero después que nos unamos los dominicanos estos dos señores por ejemplo tienen que hacer un mea culpa público y comprometerse con los dominicanos a que esto tiene que cambiar porque así no podemos seguir o que salgan los danilistas a votar y el reto se quede en su casa porque no es verdad no es verdad que Leónel Fernández le va a ganar digamos que una primaria en el partido de la liberación dominicana no sé mucho del PLD lo que uno lee lo que ustedes saben no se la va a ganar lamentablemente va a decir que tiene 2 millones de firmas pero es que no con lo que ha demostrado Danilo Medina y su grupo con el millón y pico de personas que están en las nóminas del Estado más la tarjeta de solidaridad con el chantaje que ellos van a montar los empleados públicos y esas humildes personas que tienen esa tarjeta que lo van a salir a buscar para que salgan a votar por Danilo Medina en esa primaria o convención del PLD veo muy difícil que Leonel Fernández le haga quisiera equivocarme también pero fue como le dije ahorita eco el cerebro y los resultados son los que hablan en todas las actividades y la política no escapa entonces vuelvo y les repito solo un frente por la fuerza política que no pertenezca a Danilo Medina puede combatirlo de lo contrario es imbatible porque Danilo ha demostrado ya para lo que es capaz en el poder y lo tiene todo lo tiene todo lamentablemente para nosotros los dominicanos me han oído decir que no no quiero votar pero un frente que yo vea que hay posibilidad de salir de lo que hay que no quiero se los digo sinceramente yo soy un pensionado del estado dominicano tengo las mismas necesidades que todos los dominicanos pero por lo menos tengo 10 libras de arroz un seguro médico y lo que me entra para la medicina para cuando me den patatú no me interesa abogar por ninguno por nadie si salir de esto porque fue como hicieron los argentinos una vez ha llegado la hora de los hornos ya hemos visto que lo que hay es capaz de todo su blindaje lo tiene suprema corte mi congreso lo tengo como diría en las elecciones pasadas el señor presidente ahí tiene su congreso entonces creo que sería engañarnos pensar contrario es normal el que lo vea de otra forma puede expresarlo porque para eso es la democracia pero esa es mi forma de ver las cosas no con el corazón con el cerebro como le digo yo no hago nada con querer una cosa cuando los resultados sé que van a ser otra sería yo mismo engañarme y es por eso que le digo que ha llegado la hora de los hornos en República Dominicana Danilo está imbatible a menos que las demás fuerzas políticas y los llamados líderes no se pongan de acuerdo para enfrentar lo que hay y no duden ustedes que si Danilo Medina puede reformar esa constitución conseguir poder reelegirse porque de que lo va a hacer todo lo va a hacer como se acostumbra las reelecciones son un fraude porque ahí se deja de trabajar para enfocarse en eso no duden ustedes que en el 24 también lo haga porque estamos en la puerta de una dictadura señores muchas gracias es tiempo de que cada uno se exprese si no están de acuerdo con lo que digo tienen su derecho ustedes son ciudadanos igual que yo ahora bien cada uno es dueño de su voto usted es dueño de su voto yo soy dueño del mío he dicho que me salí de la trampa peino canas ya y no es verdad que estos llamados políticos a mi edad me van a seguir cogiendo de relajo ya está bueno ya está bueno hagan su comentario para finalizar como les he dicho en otras ocasiones estos comentarios le llegan a ustedes como es natural como cortesía de Alcarrizos Digital y de la sasterería lavandería y tienda Betel esto es aquí en los Alcarrizos en la calle Duarte de los Alcarrizos miren el teléfono ahí pueden mandarse a hacer ese tipo de camisa que estoy luciendo ahí llamen a Junior el maestro joven un modisto que donde pone el corte pone la vita y es todo espectacular lo que hace llámenlo al 809-238-3275 si les si le dicen que vieron esta mención en Alcarrizos Digital le hacen un descuento formidable no dejen de llamarlo luzcan bien será pues hasta la próxima hagan su comentario lo que hace que se le dice que se le dice que se le dice que se le dice